¿Qué es la deuda? ¿Un poco más de 40 millones? Bueno, no, cuando yo estuve ahí es una cantidad menor, menor a esa cantidad, pero son cuentas que pagan y se generan todos los días, son empresas muy fuertes. ¿En la anterior administración de la PICAM sí pagaba oceanografía? Bueno, pagaba y volvía a generar, es que es una cuenta revolvente. Pero no se acumulaba, la deuda no se acumulaba. De repente habían se atrasado un poco la empresa y nosotros a través de la capitanía solicitábamos que detuviera la salida de los barcos hasta que nos abonara. Entonces nos abonaba y seguía generando, abonaban y seguían generando. Nosotros cuando entramos a la administración, pues también ya existía esa cuenta revolvente que también se continúa. Y esto depende también de las empresas, entre más trabajo tengan, de repente tienen más contratos, pues generan más salidas de los barcos y eso genera mayores ingresos para la PICAM. ¿Y esa misma posibilidad se le da a otras empresas también que están en cargo? Sí, 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 de hecho hay varias empresas fuertes que van generando sus propios ingresos al API, con el movimiento aplicando las distintas tarifas a las embarcaciones que ellos ponen a servicio de petróleo mexicano. O las mismas de petróleo mexicano, que también el mismo Pemex también va pagando sus servicios al API, a sus tarifas. Pues no los pagan en el momento anticipado, sino que se genera y posteriormente van estas empresas cubriendo los... ¿Cuál es el pago, Fer? Bueno, como en toda empresa, ¿no? Como en toda empresa hay, este... Como toda empresa existe, pues toda empresa que vende o como cualquier empresa, no solamente en este caso de gobierno, bueno, pues pudiera haber la posibilidad, pero bueno, hay que estar encima de ellos en la cobranza y pagan, abona. Nosotros ahí hay testimonios en el API que en los momentos en que se atrasaban un poco más de lo considerable, pues nosotros procedíamos a través de la Capitanía para que es un procedimiento que existe de acuerdo a la ley de notificar a la Capitanía. La Capitanía, pues le pedía a la empresa que se pusiera al día con sus obligaciones ante esta empresa. Y bueno, ese mecanismo lo aplicamos ahí varias veces. ¿No recuerda a cuánto ascendía el monto cuando usted hizo la entrega-recepción del API-CAM? ¿Te mentirías? Ahorita te dijeron una cantidad, este... Sí, pero digo, no es una... No podemos decir... ¿No es mucho menor a esta cantidad? Sí, siempre, y cuando yo recibí también había un saldo que es una... Yo le llamo cuentas, este... Son cuentas, unas cuentas dinámicas que todos los días pagan, pero también generan. A veces cuando tienen mucho más trabajos, generan mucho más a veces del pago anterior, pero pues ellos van pagando, tienen un plazo de tiempo ahí para estar pagando, pagan y siguen generando. Entonces es algo que no se acaba. Si la empresa cuando dejara de tener contratos con Pemex, pues es el momento en que deja de... Esas cuentas pues van desapareciendo, dice paga. Pero cuando es una empresa que va inclusive creciendo, como fue el caso de Oceanografía, es una empresa que fue creciendo con los contratos. Creo que en los últimos años fue cuando más contratos ha tenido esta empresa. Bueno, lógicamente que entre más contratos tengan las empresas, pues va en el momento en que dejan de tener contratos, pues ya pagan su saldo ya. ¿De no pagarse no corre riesgo la operatividad de la API? Pues no, yo siento que, bueno, en el caso, ahorita no estamos nosotros ahí, ¿no? Pero cuando nosotros estuvimos, pues no es algo para los montos y los ingresos que tiene la administración portuaria. Que ponga en riesgo, ¿no? Que ponga en riesgo, porque no es una deuda, sino es un saldo de una cuenta revolvente que tienen las empresas más fuertes, incluyendo inclusive el mismo Pemex a través de otra empresa que les presta servicios. También ellos van generando y van pagando y van generando todos los días. Entonces, muchas veces, pues pagan un peso, pero generan un peso. Entonces, va manteniendo una cuenta, no es que sea una deuda que no hayan pagado, sino que es una cuenta dinámica que todos los días pagas, pero también generas, pagas, generas, pagas.